¡Ey, Antonio! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias antes que nada por atendernos. La verdad que es un lujazo para nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Estás nuevamente en Granolier, por lo que vimos ahí en tus redes. Sí, sí, sí. Bueno, estoy ahora en la Iagosta, que es el pueblo donde yo vivo, que está, nada, a 10 kilómetros de Granoliers. Y, pues bueno, a partir del 20 de julio empezaremos a traer a entrenar, si Dios quiere. Bueno, ¿sabes qué? Justamente quería arrancar por ahí, por la Iagosta, porque vi que tenés, bueno, que es tu pueblo de origen, pero además tenés un pabellón con tu nombre. Sí. Increíble. Increíble. La verdad que ahora a veces lo pienso y todavía no... O sea, no llego a saber hasta qué punto es grande eso, ¿no? Luego cuando te pagas a pensarlo y dices, ¡ostras! Que no todo el mundo tiene un pabellón con tu nombre, ¿no? Y bueno, al final fue cuando quedamos campeones del mundo en 2013, aquí en Barcelona. A los dos años propusieron cambiarle el nombre al pabellón de aquí del pueblo y le pusieron mi nombre. Espectacular. Y otra cosa que también estuve leyendo, que te propusieron por un cargo político, puede ser ahí, digamos, es como que sos muy representativo del lugar donde estás. Sí, sí. Mira, de hecho, hace un año, ahora hace un año exactamente, empecé a ejercer como concejal de deportes de mi pueblo, de la Iagosta. Lo que pasa que, como marché antes, en septiembre, pues lo tuve que dejar aparcado. Pero bueno, ahora desde que volví hace dos meses, estoy, retomé ese cargo y estoy, pues, ligado un poco a, bueno, un poco no, ligado mucho al deporte en mi pueblo, en la Iagosta. Espectacular. El Consejo Sportivo, ¿no?, que le dicen ustedes los catalanes. Sí, es el Consejo de Deportes de aquí de la Iagosta. Mirá que bueno, y qué bueno que tengas esa vinculación efectiva con el lugar donde sos también. Me parece que en general ustedes son todos así, ¿no?, de estar muy vinculados con el lugar donde nacieron. Bueno, yo, la verdad que, mira, yo no sé si ha sido también el hecho de que he estado mucho tiempo fuera, que he estado entre, he estado nueve años fuera, de un lado para otro, pero siempre he tenido, pues, no sé, ese arraigo, ¿no?, aquí a mi pueblo, sobre todo también porque yo soy una persona bastante familiar y que me gusta mucho estar con mis amigos y, claro, ellos han estado aquí todo este tiempo y la verdad que siempre que he estado fuera he sentido el apoyo desde aquí de la Iagosta, ¿no? Pero yo en mi caso particular sí que puedo decir que soy bastante de mi casa. Y sabés que, bueno, yo cuando repaso tu carrera, digo, los clubes en los que has estado, digo, me vuelvo loco, pero también debe ser duro estar, ¿no?, de un lado para el otro y recorriendo y lejos de casa, por ahí la parte que no se ve del deporte de alto rendimiento. Bueno, a ver, yo, mira, te puedo decir que sí, que es duro y todo, pero yo me considero y me he considerado siempre un privilegiado, ¿no?, porque al final el 95% de los sitios a los que he viajado durante toda mi vida ha sido gracias al balonmano, ¿no?, ya sea para ir a jugar a un equipo o para ir a jugar contra otro equipo o para ir a jugar un campeonato y siempre, desde pequeño, todos los viajes prácticamente que he hecho fuera de España han sido gracias al balonmano, ¿no? Entonces, sí, quizás puedes decir que es duro o no, pero yo siempre he sacado el lado positivo de las cosas, ¿no? He tenido la suerte de estar en muchísimos equipos de muchos países, en grandes equipos de muy buenos países con mucha tradición de balonmano. Sí que es verdad, pues, que alguna vez sí que me hubiese gustado continuar en alguno de los equipos en los que no pude continuar, pero, bueno, eso me dio la oportunidad de llegar a otros sitios que, por ejemplo, a Barcelona, al Barça, nunca hubiese podido llegar si no hubiese marchado de Seguer, prácticamente, ¿no? Es un equipo donde yo me hubiese gustado continuar, pero no salió así, tuve que marchar a Kolding y gracias a eso, pues, a mitad de temporada tuve la oportunidad de que el Barça me llamase y yo poder desvincularme de Kolding para ir a jugar al Barça. Entonces, poder llegar a este club a jugar también en la etapa en la que yo estaba, pues, fue un gran premio, ¿no? Así que siempre me he considerado que todos los cambios que he hecho han sido para bien y sí que es verdad que a lo mejor por el tema familiar ha sido un poco más complicado, pero, bueno, todo lo demás compensaba. Espectacular. Y vos, me imagino que habrás empezado a jugar ahí en tu pueblo, pero llegaste medio temprano a Granolías, ¿no? Que es una de las canteras más grandes, si no, de España, del mundo también. Sí, sí. Yo empecé a jugar con 12 años en la de Agosta, en mi pueblo, con los amigos. Aquí no existía prácticamente el balonmano, pero yo tenía un conocido de la familia, un amigo, que era entrado en el de balonmano y me dijo, oye, mira, ¿te gustaría hacer un equipo de balonmano con tus amigos? Sí, yo dije, pues claro. Y empezamos a entrenar. El primer día recuerdo que éramos cuatro entrenando, pero, bueno, empezamos a entrenar. Al mes y medio ya hicimos un equipo, empezamos a jugar partidos y me encantó. Entonces, pues, seguí jugando. Y, nada, a los dos años, al final de la segunda temporada, que yo tenía ya 14 años, me llamaron, bueno, llamaron a mi madre de Granolías y me propusieron si quería ir a formar parte de ese club, que para mí en ese momento era increíble. Yo jugaba balonmano porque me lo había dicho un amigo, porque me gustaba jugar al balonmano, pero yo era un niño que jugaba como casi todos los niños en España jugaba fútbol. Y, bueno, pues empecé ahí en Granolías y hasta ahora. Ahora, es como un cuento de hadas, ¿viste? Porque si alguien te decía que en ese momento que eran cuatro, que empezaste porque dijo un amigo, ibas a ser campeón del mundo, ni en los más grandes sueños, me imagino. Oa, ni en los más grandes sueños. En ese momento me lo llegan a decir, vamos. Pero vamos, ni loco. Además es que yo recuerdo que, sobre todo, fue curioso que la segunda temporada que yo jugaba a balonmano, todos mis amigos, los que no estaban en balonmano, jugaban a fútbol. Y yo le dije a mi madre, yo quiero jugar a fútbol. Cuando termine esta temporada me voy a jugar a fútbol. Pero ese año me empezaron a llamar para ir a hacer concentraciones con la selección española, con la selección catalana. Y al final de temporada me llamó Granolías y dije, bueno, voy a seguir con balonmano. Y los días que no entrenaba balonmano, que entrenábamos tres días a balonmano en Granolías, los otros dos días me iba a entrenar a fútbol sala en la de agosto con mis amigos. Entonces, bueno, una cosa compensaba a la otra y podía al final. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que llega un punto en que ves que vas yendo a campeonatos de España, que estás llegando a cierto nivel, que lo disfrutas. Yo siempre lo he disfrutado muchísimo. He sido una persona, pues... Yo era siempre un friki del deporte, de todos los deportes, ¿no? Es verdad. Y cuando veía la posibilidad de poder competir, de competir cada vez a más alto nivel, pues me volvía loco. Obviamente me decanté para eso, ¿no? Para el balonmano siempre. Acá tenés un desafío al pádel también. Sé que un amigo tuyo me dice que tenés que organizar un pádel la segunda vez que te avisa. Está de tal. Así que, bueno. Sí, sí. Y en el lanzo, la semana pasada le dije que íbamos a organizar un pádel y todavía no hemos hecho. Él es Víctor, ¿sabes? Él estaba el año pasado con nosotros de extremo izquierdo en Granolías. Es cierto. Ah, mirá. Bueno, un saludo grande. Crack, gracias por estar. Un crack, un crack. Estaba viendo el Granoliers. Tu primera etapa fue el lugar donde más tiempo estuviste, ¿no? Sí, estuve la primera etapa fueron 13 años. Luego el año pasado, que estuve un año prácticamente, y ahora pues a lo que me quede. Y ahí yo veo que jugaron la Recopa de Europa con el Granoliers. ¿En 2010 puede ser? ¿Contra Goombard? Sí, llegamos a la final de la Recopa de Europa. Además fue un año que empezamos la temporada bastante mal. Recuerdo que al final de la primera vuelta hicimos únicamente 11 puntos y habíamos tenido lesionados también. Y yo empecé la temporada jugando únicamente en defensa, de segundo en defensa. Y algún rato, cuando estábamos en el cambio largo, atacaba de extremo izquierdo. Pero únicamente para poder hacer la defensa en el segundo. Porque estaba la borchutura en esa época de lateral izquierdo y no jugaba en defensa. Entonces cambiábamos. Pero bueno, hubieron varias lesiones. Lesionó Álvaro Ferrer. Se lesionó Michael Appelgrin. Y bueno, pues empezó a jugar la borchutura de central y yo de lateral izquierdo. Y esa temporada, la segunda vuelta, empezamos a jugar cada vez mejor. Hicimos una segunda vuelta muy buena en Liga. En la Recopa eliminamos a... Me recuerdo que eliminamos a Heimble de Francia. Eliminamos a Esteaguay de Bucarest. Eliminamos a Chimos Koper, que estaba de ambas en esa época. Es cierto. Y llegamos a la final y fue demasiado. Gumesback nos pegó un repaso en su campo en el partido de ida. Perdimos de nueve y en casa les ganamos de cuatro. Nos quedamos ahí con las ganas. Pero disfruté muchísimo esa temporada en Granollers. Bueno, ¿sabés qué? La otra vez hablamos con Antonio Carlos Ortega y él nos contaba que, según su opinión, en la Copa BHF o en la Recopa, los equipos alemanes, como son más parejos, suele ser más difícil para los equipos españoles. Ganó la Recopa, que por ahí en la Champions está más igualado. ¿Qué es eso? El Barça, el Kila ahí arriba. Son parejos, pero los que van a la IHF tienen mucho mejor nivel. Entonces se hace muy difícil. Sí, es muy difícil. Puedes ver que, por ejemplo, el año pasado estaba Kiel en la Copa de HF. Claro, es cierto. Y la ganó, de hecho. Y la ganó, exacto. Entonces, sí que es verdad que en la Liga Alemana tienes cuatro equipos, cinco, que van a luchar por el título. Que sí, que el favorito siempre va a ser Kiel, quizás Reine Carloven, pero luego hay otros tres o cuatro equipos como Huxer, como Melsungen, Hannover, que son equipos que pueden pelear ese título. Entonces, claro, como tres van a ir seguro a la Copa de HF, el cambio de los equipos españoles con el Barça, o sea, la diferencia de nivel que hay es muy superior, es mucho más grande que la que hay entre los equipos alemanes. Entonces, por eso para los equipos españoles es tan complicado, ¿no? Poder llegar a la Final Four de la EHF y luego, una vez allí, poder pelear por el título. Antonio, ¿y ahí en Granolías lo tuviste Manolo Cadenas? Sí, lo tuve un año. ¿Qué opinas del míster? Y nosotros lo tenemos aquí en la selección argentina. Nos gusta mucho al momento. Mira, Manolo Cadenas, para mí, siempre lo he dicho, fue el primer entrenador que me dio la confianza para ser el lateral izquierdo del balonmano Granolías. O sea, yo hasta entonces sí estaba en la plantilla, pero bueno, era el jugador joven que venía desde abajo, que tapaba agujeros, que defendía de segundo, que atacaba de extremo, que jugaba los minutos de los partidos que ya estaban totalmente rotos. Y bueno, al final Manolo llegó esa temporada, la temporada justo después de la final de la Recopa, y fue el que decidió que si está Antonio, ha hecho una buena temporada, se va a quedar como lateral izquierdo. Recuerdo que le ofrecieron fichar a Demetrio Lozano y él dijo que no, que prefería quedarse conmigo, fichar a un jugador joven para que se formase detrás. Fichó a Drás con Enadic, que tenía en esa época 19 años, y esa temporada fue la temporada en que yo exploté como jugador. Fue la primera vez que fui a la selección, y la progresión que tuve esa temporada fue increíble. Además, yo disfruté muchísimo ese año. O sea, los entrenamientos, el día a día con Manolo, era ideal para un jugador como yo, y para un equipo en esa época como el que teníamos. Era un equipo con jugadores jóvenes que todavía no habíamos conseguido nada, pero teníamos ese hambre de querer conseguir cosas. Y Manolo es el entrenador ideal para ese tipo de equipo. Y yo siempre le he dicho que Manolo para mí ha sido un padre deportivo, porque fue el que me dio esa oportunidad y el que creyó en mí. Y pues yo lo aproveché también, porque yo eso, como te he dicho antes, yo siempre he sido un friki del deporte, en este caso del balonmano, iba a entrenar siempre a muerte, y Manolo con los jugadores así se deshace. Y como yo tuve la suerte, pues que apostó muy fuerte por mí, y desde entonces tengo una relación muy cercana. Bueno, la suerte y también sin duda la actitud, porque a ver, vos me contás esto y a mí no me entra en la cabeza, yo te conozco obviamente ya en tu puesto lateral izquierdo, no me entra en la cabeza, ya puedes jugar en otro lado con el estilo de juego que tenés medio extremo, no te imagino, y bueno, se ve que estuviste todo el tiempo trabajando hasta que te llevó la oportunidad, muchas veces es estar en ese momento trabajazcurrando, como dicen ustedes, ¿no? Sí, sí, además es que al final es lo que tú dices, me tocó jugar de extremo, jugaba de extremo, pero yo sabía que jugaba de extremo para defender de segundo, ¿sabes? Al final es adaptarte al rol que te da el entrenador y dar el máximo, ¿no? Yo en esa época pues lo aceptaba, venía varios años en los que prácticamente no jugaba, pero me tocó jugar ahí y yo obviamente quería estar en la pista. ¿Era de extremo? Pues de extremo, me daba igual. Pero sí que es verdad que yo empecé a jugar asiduamente con 25, 26, 25 años, que hasta entonces prácticamente jugaba 10 minutos por partido, no era nada y muchas veces acababa frustrado, ¿no? Porque, no sé, yo había sido un jugador que con 20, 21 años en el segundo equipo de Granollers había hecho mi etapa, había cubierto mi etapa muy bien, había estado en selecciones junior, había tenido propuestas para salir de Granollers a ir equipos de la liga global y yo había rechazado porque confiaba que podía hacer algo bonito con mi club y te digo, estuve desde los 22 hasta los 25 años, estuve tres años prácticamente sin jugar. Entonces, cuando me llegó la oportunidad, pues mira, también tuve la suerte que hubo entrenadores que confiaron en mí, la aproveché y a partir de ahí pues para arriba. Antonio, pero ahora que me lo decís, me imagino que será una experiencia, ¿no? Y que a vos te tiro para adelante, pero esos tres años se hacen duro, ¿no? ¿Cómo hace un deportista que vive de eso? Cuando uno puede decir de afuera, bueno, igual, qué sé yo, cobrarás una ómina, no sé, pero todos queremos jugar, ¿no? Digamos, en realidad uno va para jugar y esa ilusión que tenía desde niño de alguna manera se traslada también, uno quiere participar. ¿Cómo llevaste esos tres años? Digamos, era duro, tenías alguien que te ayudara, tuviste acompañamiento, no sé, profesional de alguien, ¿cómo fue? Sí, 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 siempre, es complicado, ¿no? Al final, también es verdad que eran diferentes etapas, ¿no? El primer año, cuando, el primer año que no jugaba prácticamente nada, pues dices, bueno, soy de jugar joven, acabo de llegar, es lo que me toca, pues seguir trabajando, seguir trabajando. Y al final, sí que es verdad que ahí en Gran Vida teníamos un grupo de jugadores jóvenes que nos apoyábamos bastante entre nosotros, porque prácticamente estábamos todos en la misma situación. Te hablo de Juan Andreu, incluso Joan Cañella, que estuvo un año ahí así, luego marchó al Barça, estaba también, bueno, luego ya hay otros jugadores que a lo mejor no han llegado a la máxima categoría, pero que estaban ahí también, ¿no? Luego jugadores veteranos, pues, que te decían que era lo que te tocaba hacer, que continuases y continuases. Yo tenía la suerte de estar en el equipo con José Luis Pérez Canca, que en paz descanse. Un fenómeno Pérez Canca. Sí, un grande. Tenía, además, como persona, incluso más grande que como jugador. Todos me dicen lo mismo, yo la verdad que no lo puedo conocer. Increíble. Y, bueno, pues eso, habían jugadores Raúl Campos, Vicente Álamo, que eran jugadores que eran los veteranos del equipo y veían que trabajabas, que trabajabas, que no, que llegaba el partido, salías, fallabas una y te cambiaban otra vez y te han cambiado. Era duro. Y salía de partidos llorando alguna vez. Y no pasa nada, se dice. Pero, bueno, esto es la vida del deportista. También me ha pasado en otros clubes, me pasó también en Paris Saint-Germain, que llegué el primer año allí y a mitad de temporada prácticamente estuve un mes jugando cinco minutos. Entonces, te frustras, pero yo soy de las personas que buscaba un camino diferente para seguir trabajando. ¿Qué hacía? Pues como no jugaba, pues entrenaba el doble. Me iba a entrenar por las mañanas, hacía sesiones dobles cada día porque si no perdía la forma. Porque llegó un momento en el que veía que no jugaba, entrenábamos poco porque el equipo jugaba más seguido, pues tenía que entrenar el doble para poder mantener la forma. Y, bueno, pues es que es lo que toca. Ya te digo, lo vuelvo a repetir. Es que yo he disfrutado y sigo disfrutando mucho entrenando y viéndolo a las manos, ¿no? Y me ha pasado siempre y yo creo que me pasará hasta que me retire. Qué bueno. Y antes de llegar allí a París, estuviste un año en Ademar. Digamos, lo tomaste como un paso adelante, además de un club, digamos, quizás, que a nivel de títulos y tal, es un poco, digamos, más grande, por decirlo entre comillas, ¿no?, que Granoliers. ¿cómo fue el paso ahí a León? Pues fue increíble, porque fue el año, la primera vez que jugaba a Champions League. Además, ese año, lo mismo que en Granoliers, teníamos un equipo con jugadores jóvenes, prácticamente, del mismo perfil que yo, ¿no?, pues 25, 26 años, que todavía prácticamente no habíamos logrado nada y que teníamos ese hambre de querer hacer algo y llegar a un club como Ademar de León, con la afición que tiene, como se vive el balonmano en esa ciudad, que es impresionante, pues nos daba alas, ¿no? Además, ese año llegamos a la final de la Copa Sobal, perdimos de uno contra el Barça en León con el pabellón lleno, disfrutamos muchísimo y estuvimos a un gol de meternos en la Final Four de la Champions, que para un club como Ademar era... Hubiera sido una locura, absolutamente. Sí, ese año eliminamos a Vesprem en los octavos de final, en el partido de vuelta sobre la bocina en Vesprem con gol de Rafa Baena. Impresionante, ¿no? Entonces, espectacular, espectacular. Para mí ha sido el año que más he disfrutado jugando al balonmano, el año de la de Mar de León, hasta ahora, porque no ganamos nada, pero estuvimos muy cerca dos veces o tres de ganar algo, ¿no? Y lo que te digo, que como se vive el balonmano en esa ciudad, en España no se vive en ningún sitio. ¿Sabés qué? Bueno, igualmente me parece que en tu vida se trata eso, ¿no? De ser competitivo y aunque vos digas, bueno, no ganamos, estuvimos cerca, va por ahí el tema. Pero recién me hablabas del tema de París y yo recuerdo que tu llegada a París coincidió con el comienzo del proyecto este de París Saint-Germain, ¿verdad? Digamos, de armar un super equipo y te tocó llegar a un club que hoy es de los más grandes del mundo al lado de unos jugadores, digamos, de Hansen, de Narcid, digamos, Carvati todavía no estaba, pero, o sea, un equipo tremendo. Y yo dije, bueno, a mí me pareció que vos, tu fichaje cuajaba porque los demás podían jugar un poco más en el medio, pero es cierto que después de lo que vos me contás fuiste perdiendo terreno, pero, digamos, nunca entendí mucho la decisión. Nunca me gustó mucho el entrenador ese, para serte sincero. Aprovechamos que habla francés y no me va a escuchar, pero ¿por qué no juega Antonio acá? No entendía. Mira, la verdad que lo de París también fue una... Cuando yo firmé con París fue un poco apuesta ciega, ¿no? Porque cuando yo firmé, de hecho, todavía no era ni París Saint-Germain, era un proyecto de equipo qatarí, era... Dependían de que París HB mantuviese la categoría y además recuerdo súper bien el día que jugaba la última jornada de la Liga Francesa y dependía que París mantuviese la categoría para que París Saint-Germain pudiese arrancar en la máxima categoría de la Liga Francesa. Y se jugaba... París HB perdió su partido y dependía de que Ibris, que en esa época estaban los hermanos Simonet allí, ganase a Gretel, no, a Saint-Germain, que no se jugaban nada y ganaron. Y ganaron también al final, sufriendo, vamos. En ese momento, pues, se podían hacer realidad los instantes de Vladimoyinovich, de Holgrimson, Gunnarsson, Lukávalo, el mío... Chazar llegó al segundo año. Pero al primer año éramos estos jugadores, Samuel Onrubia, José Manuel Sierra y luego, bueno, pues, arrancaba ese proyecto y a mitad de verano, de ese verano, ficharon a... Fue cuando se fichó a Miquel Hansen, porque yo cuando fiché en principio no sonaba para nada. Pero claro, para mí mi situación cambiaba totalmente. Llegaba Miquel Hansen. Yo ya sabía que de lateral izquierdo poco iba a jugar. Entonces, entonces, bueno, no pasa nada. Yo pensé, bueno, voy a compartir posición con Miquel Hansen. Para mí es un privilegio, es uno de los mejores del mundo. Pero yo me consideraba, o sea, individualmente, no a su nivel. Pero bueno, había jugado contra él en la Champions, les habíamos ganado en la Champions y simplemente no competir por el puesto, pero sí compartirlo. Pero bueno, la manera de llevar el equipo de Philippe Carden era totalmente diferente a lo que yo entendía que podía ser llevar un equipo con esos jugadores. Porque al final jugaban siete jugadores y los demás... Te iba a decir, en vez de aprovechar la rotación, quizás si la riqueza que tenía el equipo era el tipo iba y salía con siete y el resto estaba calentando el banco. Nunca la verdad que lo comprendí y me molestaba bastante porque había jugadores, no solamente vos, pero había otros que perdían un montón de minutos y creo que ese equipo podría haber jugado mucho mejor de lo que jugó si todos hubieran participado, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente. Es que además, cada vez que hacíamos un buen partido era porque los siete buenos empezaban a regular el partido, los tenían que cambiar, salíamos los malos, jugábamos un medio bien, luego volvían a salir los buenos y jugaban bien y ganamos el partido fácil. Que al final eran rotaciones obligadas pero, joder, que te enseñaban un poco el camino de cómo gestionar tantos buenos jugadores en un mismo equipo, ¿no? Porque al final tú te das cuenta que la intensidad de los partidos de balonmano actual es tan alta que es muy difícil que un jugador aguante 60 minutos atacando y defendiendo, ya es que ni Karabatic, que es el jugador que lo podría hacer o Sago Sena ahora mismo, sí, lo pueden hacer pero no 60 minutos al máximo nivel, ¿no? pues su manera de entender la gestión de equipo no era esa y, bueno, pues al final me tuve que buscar la vida un poco más como central que era la primera vez que empecé a jugar como central pero, bueno, el estilo español un poco me ayudó en eso y la verdad que, bueno, la segunda temporada acabé jugando más minutos y sobre todo más minutos importantes. Antonio, ¿y cómo fue para vos compartir con eso? Porque, digamos, ahí vos en general me contás que habías estado en equipos donde, digamos, gente talentosa pero gente joven en general, acá llegaba Narcín y Mikkel Hansen tipos, digamos, que son top del mundo y después vos me mencionás el pivote este Landers Hammers me parece el pivote Halkin ¿sabés? ¿el de sandés? Buenato. No, 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 ese me parece espectacular impresionante y Chazar también me parece un jugador súper interesante que en general nunca destaca ahora está en Suiza nunca destaca pero yo lo veía jugar y digo este tipo tiene proyección para mucho más ¿cómo fue para vos compartir con ellos? Es una experiencia que disfrutas del día a día porque al final entrenas con súper jugadores que hacen cosas que únicamente les has visto hacer a ellos y veselo hacer cada día pues es un privilegio y encima pues eso que compartes entrenamiento compartes vestuario compartes amistad momentos fuera de la pista y estás con ellos pues tú eres un jugador como ellos también es verdad que a mí me ayudó un poco a digerir ese cambio de vestuario el hecho de ya estar en la selección española porque al final allá en la selección estaba Jorge Javier Ombrados Alberto Entre Ríos Raúl Entre Ríos también son súper jugadores que para mí quizás el salto el gran salto a la hora de compartir vestuario con grandes estrellas fue ese la primera vez yo fui a la selección que estaba con Juanín García con Ike Romero con Alberto Entre Ríos para mí era impresionante yo un chaval de gran hoyer con 25 años llegar a ese vestuario que eran mis ídolos años y aparte a Juanín y eso los habrá visto de chicos antes de llegar inclusive Juanín tiene toda la vida Alberto Entre Ríos era mi ídolo Ike Romero era mi ídolo y estaba compartiendo vestuario y pista con ellos para mí quizás fue más grande ese salto de nivel en cuanto a vestuario que no el de París porque al final en París sí eran superestreas pero contra los que había estado jugando el año anterior dos años antes y bueno ya me veía un poco más a su nivel como jugador y eso pues ayuda mucho también y ahí pasas a Sege que es otro equipo grande digamos hoy me parece que ha tomado con la llegada de Juan Carlos hace unos años mucha más trascendencia pero es el segundo equipo a nivel de Hungría es un equipo grande que juega competición europea ¿cómo te fue ahí? pues para mí es el equipo creo un equipo en el que estuve súper cómodo en el que también lo pasé mal porque acostumbrarse al sistema de trabajo de Juan Carlos Pastor es complicado porque es un sistema muy cerrado una manera de trabajar muy suya ¿no? muy ¿cómo decirlo? no es peculiar porque al final es súper profesional ¿vale? pero sí que yo creo que únicamente se trabaja así con él con Juan Carlos Pastor ¿no? no lo puedes asemejar a ningún otro entrenador por lo menos con los que yo haya estado y sobre todo sobre todo porque vives las 24 horas del día única y exclusivamente para el balonmano para poder ganar y esa ambición que tenía Pastor y que tiene porque la sigue teniendo pues se la quiere transmitir siempre a sus jugadores ¿no? el hecho de eso de tener que vivir las 24 horas del día por y para el balonmano entonces a mí no es que me costase eso a mí me costó mucho pues el sistema táctico que él tenía ¿no? y el saber encontrar el rol en el equipo que él quería que yo tuviese porque yo venía de París de jugar en defensa y de central y en Seguet empecé a jugar únicamente en ataque de lateral izquierdo y en defensa jugaba de exterior en el lado derecho que para mí era un cambio totalmente grande y yo en mi cabeza tenía joder pues si yo puedo defender si yo he defendido toda mi vida y él es que no me decía nada simplemente no me ponía pero bueno era ¿qué pasa? hasta que yo no entendí mi rol en el equipo no empecé a jugar como él esperaba de mí y a mi mejor nivel ¿no? yo ahí puedo decirte me parece que tenía 30 años cuando llegué a Seguet y prácticamente ha sido el sitio donde más he aprendido donde más he mejorado como jugador y yo solo lo voy a agradecer siempre estuve dos años ahí aprendiendo muchísimo trabajando muchísimo tanto vídeos horas y horas de vídeo horas y horas de preparaciones de partido horas y horas de entreno pero es que lo he disfrutado por lo que te he dicho siempre desde el principio y luego eso pues Pastor tiene un carácter muy fuerte que exige mucho a los jugadores y hasta que no te adaptas a ello pues lo pasas lo pasas mal pero sí que es verdad que que cuando logras las grandes victorias lo disfrutas el doble Antonio ¿y cómo es el balonbono en Hungría que es un lugar de algún país pequeño que tiene un equipo generalmente el Vespren que hace mucho tiempo que es el equipo más representativo se plantea ganar a Vespren digamos la competencia doméstica tiene nivel ¿cómo es eso? Obviamente Seguet y Vespren están un peldaño por encima ¿no? del resto cuando yo llegué a Seguet quizás la diferencia que había entre Vespren y Seguet era un poco más grande de la que hay ahora yo pienso que ahora Seguet y Vespren están muy parejos puede ganar cualquiera en cualquier partido cuando yo estuve allí nos era muy complicado ganar a Vespren estábamos cada vez más cerca pero nunca logramos poder ganarles y sobre todo un título ¿no? pero luego sobre todo en los últimos años han llegado hay equipos allá arriba como Tatabaña como Valaton Furet que son equipos que cada vez están más cerca Tatabaña de hecho ha podido ganar alguna de estas Seguet ha podido ganar alguna de esta Vespren y que son equipos que por ejemplo en Copa de HF Tatabaña yo lo veía este año como un candidato a entrar en la Final Four por plantilla y también por trabajo tiene un entrenador Matic que con muchísima experiencia que 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 ha hecho que consiguió hacer un gran equipo ¿no? luego sí que es verdad que los equipos de media tabla para abajo son mucho hay muchísima diferencia ¿no? con los de arriba y quizás con la media de las grandes ligas es ahí donde se marca la gran diferencia con las grandes ligas europeas y por lo que yo creo que a lo mejor no se puede comparar la liga húngara con el resto de grandes ligas europeas ¿no? porque quitando Vespremseguet Tatabaña y a lo mejor Valaton Furet el resto de equipos sí que ya bajan mucho el nivel pero bueno es un país donde da gusto ir a jugar a balonmano porque se vive muchísimo el ambiente en los pabellones es muy bonito el ambiente de Seguet es increíble el de Vesprem de los mejores de Europa y la rivalidad que hay entre Vesprem y Seguet es una grandísima rivalidad pero es una rivalidad sana ya no yo creo que antes años atrás era mucho más hooligan todo pero sí pero todo se ha tranquilizado gracias a Dios todo se ha tranquilizado mucho y sigue habiendo esa gran rivalidad porque es enorme pero yo creo que ahora las aficiones se respetan bastante más ¿Sabes Antonio que nosotros tenemos un argentino que jugó en Tatabaña vos no estabas ahí Bruno Sibeli porque no tenía pasaporte él creo que estaba en Arrate y no tenía pasaporte y fue a jugar pero la verdad que en ese momento la verdad no tenía en consideración lo que vos me decís que era un equipo que podía inclusive jugar Final Four de IHF yo en lo que se ve afuera obviamente pensar que nosotros estamos en Argentina no tenemos la información que nos gustaría como que están cómodos con un equipo ahora están cómodos con dos equipos pero bueno es una buena noticia que los equipos abajo vayan llegando ¿no? porque se hace más competitivo la liga doméstica también Sí, sí tanto al final también es verdad que tuvieron inyección económica por parte del Estado todos los equipos de la liga y eso les ha hecho poder hacer fichajes internacionales ¿no? y que es verdad también que por ejemplo Tatabaña todos los jugadores húngaros que marchaban de Seguet han ido acabando en Tatabaña Balog Anchin Ilyes luego está Brañes también que son muy buenos jugadores que han estado en Seguet y que ahora están compitiendo en Tatabaña que están juntos y que además van repescando digamos eso y eso tiene nivel obviamente claro está Fasecas también de porteros al final Nandor Fasecas no sé cuántos años tiene 42 así ahora ya no está en Tatabaña pero estuvo Antonio y ahí pasas a otro equipo grande también en Dinamarca el KIF en ese momento era KIF Copenhague hoy es KIF Colding creo ¿no? KIF Colding era ya KIF Colding Copenhague teníamos las dos sedes y ahí digamos en Dinamarca también es un país donde el balonmano es muy importante en la cultura ¿no? sí es súper o sea la cultura de balonmano es otro nivel en Dinamarca ¿no? podríamos decir que prácticamente al mismo nivel que el fútbol y la verdad que es súper bonito lo que pasa que sí que es verdad que la experiencia que yo tuve en Colding no fue buena y sí que podría decir que es el equipo donde peor experiencia he tenido yo como jugador por todo porque la situación del club era muy extraña para mí era un club con dos sedes un club donde no teníamos un sitio fijo para entrenar entrenábamos a 100 kilómetros de Colding cada día teníamos que coger el coche viajar 100 kilómetros entrenar volver a Colding por la tarde entrenamiento de pesas en Colding era una locura luego un partido cuando jugábamos en casa jugábamos un partido en Colding y el siguiente lo jugábamos en Copenhague que nos quedaba cuatro horas era una locura y además se juntó con que no cobrábamos entonces estabas en un país como Dinamarca sin cobrar entrenando de esa manera tan diferente encima los resultados pues empezamos a fallar teníamos un super equipo y empezamos a fallar perdimos partidos tontos el equipo no funcionaba y la verdad que tuve una experiencia malísima Antonio Ortega nos contaba lo mismo no me entra en la cabeza esto de que entrenan a 100 kilómetros y que a veces los jugadores vivían en dos ciudades y se encontraron en un punto intermedio para entrenar y parece imposible se habrá acabado un proyecto digamos no sé si serio pero cómodo de esa manera es una locura para nosotros además a lo mejor para la gente los jugadores daneses podía ser cómodo porque a lo mejor estaban acostumbrados a eso nosotros teníamos un equipo con bastantes extranjeros y no nos acostumbramos ninguno de los extranjeros nos adaptamos a esa situación y al final pues eso se ve en los resultados y en el juego del equipo o sea éramos un equipo para jugar para luchar por cualquier título y es que no le ganábamos a nadie hubo una época en que no le ganábamos a nadie y nos veía jugar es que a esta gente se les ha olvidado jugar a balonmanos no puede ser un equipo con Nico Mendeguía con con Higrópulo con 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 Chufa con con los jugadores con Magnus Landing o sea era no teníamos super jugadores un super equipo un Kasper Bitt y no sabíamos o sea es que jugábamos fatal y era todo por la dinámica que teníamos también por porque no podíamos entrenar bien físicamente yo te puedo decir que perdí cinco años prácticamente yo envejecí allí luego lo luego lo recuperé pero yo estuve allí seis meses y parecieron parecían seis años me dolía todo la espalda el hombro me dijeron que me tenían que operar del hombro o sea se me juntó todo pero bueno es una de la que siempre hay que sacar el lado positivo ¿ahí te llega la posibilidad de ir al Barça estando en Copenhague? sí, sí ahí a mitad de temporada selecciona de la rodilla a Lasse Anderson en un partido de Champions en el Barça y yo le mira estaba viendo el partido y al día siguiente leí en las noticias pues que Lasse se había roto el cruzado y que el Barça estaba buscando un jugador y yo le escribí un mensaje a Víctor Tomás y le dije oye mira Víctor a lo mejor me he echa bronca por hacer esto público pero bueno le envié un mensaje y me envié a mi Víctor que sepas que si el Barça busca lateral yo estaría yo me iría con los ojos cerrados solo que lo sepas que yo estaría dispuesto y me dijo vale vale tranquilo le hago saber a Pasqui por tal pues al día siguiente me llamó Pasqui yo ya me puse nervioso y me preguntó por mi situación le dijo tienes contrato en Kolding como está estamos buscando en primera línea necesitaría jugarse desde central también le dije yo donde me pongas y digo por mi situación aquí no te preocupes porque llevaba cinco meses sin cobrar estaba amargado porque estaba muy mal y hablé con Carlos Ortega le dije le dije mira me ha llamado Pasqui si me dejas ir me vas a dar la vida y Carlos me dijo mira nunca te voy a decir que no te voy a salvar desde el primer momento me dijo habla con el presidente tienes todo mi apoyo y más en la situación en la que estábamos tienes todo mi apoyo y igual fui a hablar con el presidente el presidente no me puso ninguna pega y marché al día siguiente nada en tres días estaba hecho me pidieron únicamente que jugase el último partido de fase regular con Kolding que era esto fue un miércoles jugábamos el jueves jugué el último partido con Kolding y al día siguiente marché para Barcelona y ahí me imagino las dos caras de la moneda porque Barcelona totalmente distinto totalmente o sea saca de casa además encima eso viviendo en mi casa para mí esto es la puerta que da la vida para mí eso fue el claro ejemplo de estar en mi peor momento como jugador de balonmano desde que estaba en élite élite a que me llegue la oferta del Barça del mejor equipo del mundo de balonmano la cogí vamos al vuelo y empecé otra vez a disfrutar como un niño pequeño que llegas a un equipo en el que únicamente te tienes que preocupar de jugar a balonmano de ir allí no tienes ni que llevarte las papatillas que te lo tienen todo preparado para que tú entrenes te preocupes de entrenar al 100% y no tengas que pensar en nada más únicamente en estar a tu mejor nivel en cuidarte y en ayudar a tu equipo y eso es eso es algo que solo lo vives en el Barça espectacular y ahí vas a Rumania ahí Rumania también tengo unos interrogantes sobre cómo es la liga porque a veces suele pasar que hay algunos españoles que van algunos tuvieron me acuerdo Víctor Alonso por ejemplo contaba que tuvo una experiencia medio negativa no termino de entender bien si es una plaza atractiva Rumania hace muchísimos años era potencia no sé si tú te acuerdas los mundiales antes del balonmano moderno ganaban ellos y nunca han vuelto digamos a tomar la aposta esta de ser una plaza importante Mira yo la experiencia que tuve según la experiencia que tuve allí y creo que no me equivoco en decir lo que voy a decir Rumania tiene una liga con muchísimas posibilidades económicas con muchísimos medios porque allí hay equipos con salarios que no se tienen en España 100% que no pero que pueden estar compitiendo con equipos de la liga francesa pero no saben gestionarlos y además pienso que es una liga que no es una liga limpia porque allí en muchos partidos ibas a jugar y ya sabías que era imposible que ganases porque sabías que que no ibas a ganar He visto algunos videos bastante aparte mucha violencia física también ¿no? Mucho Sí, sí iba a haber siempre iba a haber sabías que iba a pasar algo que no ibas a poder ganar hiciese lo que hiciese ¿no? Entonces yo sí que es verdad que cuando fui a a Rumanía fui porque aparecía un nuevo proyecto con bastante ambicioso que era CSM Bucarest que invertían mucho dinero que que también tenían la intención de hacer buenos de hacer grandes fichajes ficharon a Sasha Tumenshev ficharon a mí estaba Javier Humet estaba la base de la selección rumana fui un poco allí también recomendado por Pasqui y la verdad que fui con muchas ganas y al principio de la temporada pues con mucha ilusión los entrenadores eran dos entrenadores españoles que conocía Pau Campos y Chevi Salvador y la verdad que pintaba bien pero claro la segunda jornada de liga echan a los dos entrenadores nos quedamos ahí el equipo que habíamos hecho toda la pretemporada junto nos ponen a un entrenador rumano que no conocíamos de nada y la verdad que bueno fue una temporada diferente o sea éramos un equipo que jugábamos muy bien pero cuando llegaba el momento de la verdad pues no no estuvimos al nivel y no no pudimos ganar la liga precisamente por eso porque había yo pienso que hubieron jugadores que no se estuvo al nivel y y tendríamos que haber ganado esa liga pero bueno en las semifinales de los play-offs en la semifinal del play-off tuvimos un partido contra este agua en el que pues digamos que nos cagamos de los pantalones ¿no? por decirlo Antonio y ahí metes tu primer retorno a Granoliers ¿verdad? que también digamos ahí saliste también a Nantes después ¿cómo fue? bueno yo volví a Granoliers ya por tenía ganas de estaba cansado de estar dando vueltas ya por Europa ¿no? y entendía que era el momento de volver a Granoliers de que me quedaba balonmano para poder hacer algo bonito con Granoliers para intentar bueno estábamos en Europa intentar hacer algo grande en Europa y ¿por qué no? en la liga pues intentar luchar por esa segunda plaza incluso pues plantarnos en alguna final de algún título corto ¿no? una Copa del Rey una Copa Sobal pensaba que que era el momento para hacerlo y yo siempre había dicho que si yo volvía cuando yo volvía a Granoliers tenía que ser para intentar ganar algo o para intentar luchar por algo ¿no? no simplemente para acabar mi carrera deportiva ahí ¿no? estuvimos ahí estuve el año pasado y mi intención yo había firmado tres años mi intención es hacer mis tres años pero bueno el día antes de empezar la liga esta temporada en septiembre bueno la semana antes de Empermó Alberto Entre Ríos que estaban buscando un primera línea y que cuál era mi situación en Granoliers yo le dije mira mi situación es que yo tengo dos años de contrato tengo una cláusula de restricción y que yo estoy bien aquí yo no yo no tengo necesidad de moverme obviamente te llaman antes te llaman Alberto Entre Ríos yo le dije si si llegáis a un acuerdo con Granoliers yo no o sea no hay problema voy de cabeza no me hicieron ni oferta económica a mí yo le dije si llegáis a un acuerdo con Granoliers yo voy me dijeron vale lo hablo con el presidente tal esto fue un martes no un sábado perdón el jueves llegaron a un acuerdo con el presidente el viernes llamaron a Granoliers que pagaban mi cláusula y el sábado jugábamos en Cangas el primer partido de liga con Granoliers jugué el primer partido de liga con Granoliers y y al día siguiente marché para Nantes porque bueno pero comuniqué a mis compañeros antes del partido que que había que iba a firmar con Nantes que era una situación algo que yo no había gustado pero que me había llegado y que no podía decir que no al final viene Nantes un equipo que está luchando por títulos que donde se lleve el balonmano de una manera increíble un pavión con 5.900 personas en cada partido lleno uno de los mejores ambientes de Europa y la verdad que me apetecía vivir esa experiencia una vez más me queda de balonmano lo que me queda y siendo realista y el poder jugar una vez más un año más en la liga francesa encima en un pavión como ese donde se vive el balonmano como se vive competición europea me apetecía mucho ¿no? yo dejaba atrás también a mi familia porque marché únicamente con mi pareja y la verdad que tampoco fue fácil para mí pero me apetecía hacerlo y lo hacía pues porque yo quiero me encanta el balonmano y pienso que era la mejor manera de disfrutar jugando al balonmano pero bueno yo siempre cuando desde el primer momento que hablé con Graves y les dije que pasaba esto les dije mi intención es ir únicamente un año porque Alberto me ha dicho que únicamente me necesitan para un año y si vosotros estáis dispuestos a mantenerme el contrato yo volveré ellos me dijeron que no que rompíamos el contrato que ya hablaríamos más adelante y nada pues marché para Nantes a disfrutar del balonmano lo que yo creía que iba a ser al máximo nivel y así fue la verdad Ahora Antonio nos contás esto digamos que por ahí a veces nosotros vemos que en el fútbol que es el deporte rey pasa mucho no es muy común que en balonmano se pague la cláusula de salida de un jugador digamos evidentemente Nantes estaba interesado y vos habrás tomado eso también me imagino como un lead de elogio de un equipo grande de Europa ¿no? Para mí era increíble que quisiese Nantes pagar la cláusula mi cláusula de rescisión para firmarme únicamente un año de contrato ¿no? Lo que tú dices un grande de Europa usar por títulos y para mí o sea es que yo ya se lo dije Alberto de verdad no me lo puedo creer te lo agradezco muchísimo que me des esta oportunidad que estéis apostando tan fuerte por mí y que y vamos que yo voy a estar para lo que necesitéis de hecho muchas veces Alberto pues yo que sé ha habido algún yo fui allí para cubrir la baja de Eduardo Gurbindo que había estado que estaba lesionado en el momento que yo firmé pero también para cubrir también ayudar también en el lateral izquierdo pero bueno la entrevista de Gurbindo se complicó perdón la lesión de Gurbindo la lesión de Gurbindo se complicó y he jugado toda la temporada lateral derecho y Alberto alguna vez me decía o sea Antonio lo siento pero te necesito ahí y decía mira Alberto es que me da igual que yo esté aquí para lo que necesite es que para ya el esfuerzo que habéis hecho que me habéis demostrado teniéndome aquí es que no necesito nada más y la verdad que voy a estar siempre agradecido a Alberto a presidente a Nantes a toda la afición por el año que me han dejado vivir sabes que yo vi no vi muchos partidos pero los que vi te vi de buen rendimiento en la derecha para un jugador con el lanzamiento que tenés vos debe ser un mundo nuevo ¿no? ahí pasas 100% por la cabeza o cómo lo trabajaste juegas en la derecha sí lateral derecho tiendo de diestro y aparte lanzador como sos vos sí bueno es cambiar totalmente la manera de jugar ¿no? sabes que al final también estaba rodeado de jugadores que también eran lanzadores ¿no? al final tenías ahí a Merikmin a Olivia Njokas a Alex Cavalcanti que son jugadores que son de Njokas que potencia física ¿no? increíble se despega del piso y tira unos misiles increíble es increíble y además es que lo ves y dices que físicamente puede hacer lo que quiera el día que está bien puede meter gol cuando quiera como quiera y de donde quiera y es increíble verlo ahí a entrenar es impresionante pero sí, sí es cambiar la manera de jugar al final juegas a dar más continuidad a intentar abrir espacios crear tú la superioridad para que la aproveche otro intentar pues eso al final juegas un poco más para los demás y si te llega y cuando pues llegaba el momento de intentar jugar medio o algo pues lo intentaba hacer ¿no? pero sí que es verdad que bueno pues que lampan mucho menos que penetran mucho menos también pero y luego otra cosa que ha sido muy diferente para mí es el defender de número 2 en la derecha era algo que hace tantos años que no había hecho la orientación del atacante es totalmente distinta para vos cambias la orientación no es lo mismo defender a a los jugadores diestros que a los jugadores zurdos los jugadores diestros van más al uno contra uno buscan más enlazamiento en proximidad los lanzadores zurdos se la tienen que preparar más los centrales ¿no? y eso cambia todo totalmente pero bueno la verdad que he disfrutado muchísimo y encima he podido volver a trabajar con otro gran entrenador y otro ídolo para mí como era Alberto Cerrío bueno ¿sabes qué? eso te quería preguntar porque te quería ayudar un poco a tu etapa en la selección vos sos campeón del mundo 2013 lo que para España fue un sueño ¿no? digamos en casa con un equipo súper competitivo jugó muy bien que prácticamente borró de la final absolutamente un gran equipo como era esa Dinamarca de Mikel Hansen donde sentimos que casi que no había partido sí, sí pues mira volví a ver por primera vez la final ahora en el confinamiento aquí en España que lo estuvieron pasando por Teledeporte y es que no me lo podía creer porque al final recuerdo que Dinamarca llevaba como principal favorita ya no solo por los jugadores sino por cómo habían estado jugando durante todo el Mundial habían hecho un Mundial espectacular y nosotros habíamos jugado muy bien también pero un poco irregulares pero vamos el partido que nos salió en la final fue impresionante y encima tuvimos la suerte de eso que era en casa en el Palau San Jordi con 20.000 personas disfrutando la victoria los últimos 20 minutos prácticamente únicamente celebrando ya porque habíamos tenido una renta en el marcador que era impresionante la verdad que lo disfrutamos muchísimo y bueno eso al final pues ha quedado ahí para siempre ¿no? Sabes Antonio que nosotros tenemos mucha admiración por Valero Rivera por esta cuestión cuando estuvo en el Barça que construyó ese famoso Dream Team y bueno luego ahora la modernidad cambió con España el trabajo que hizo en Qatar ¿cómo es el día a día como un entrenador así digamos muy obsesivo como se dice ¿cómo trabaja? Valero Rivera o sea ha ganado tantas cosas por lo exigente que él es consigo mismo entonces como él es tan exigente consigo mismo lo es con los demás con todos sus jugadores y te obliga a ti ser exigente contigo mismo ¿no? entonces cuando tú tienes a un grupo de buenos jugadores o de grandes jugadores que se autoexigen el 100% ya no solo en los partidos sino en los entrenamientos es muy complicado que te salga mal ¿no? entonces el trabajar en el día a día es súper exigente también por eso porque porque tú tienes que estar al 100% siempre incluso el día que no tienes tantas ganas de entrenar como no estés al 100% es que te va a pintar la cara delante de tus compañeros y ya solo por eso no sabes que no puedes estar así ¿no? y luego pues encima ves que tienes tu recompensa jugando cada vez mejor ganando títulos ganando a grandes equipos pues es que da gusto ¿no? toda la autoexigencia que tienen del día a día pues tiene su premio después cuando compiten ¿sabes que acá tenemos una pregunta de un amigo que se llama Gonzalo Caruc que dice si es verdad que tus compañeros te cuidaron de una manera especial para enfrentar a Vesprem no sé a qué se refiere se refiere que en el partido que comentaba antes de la vuelta de Vesprem de la de la Champions con Ademar que bueno habíamos jugado en León el partido de ida ganamos de tres y teníamos que ir a jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions allí ¿no? bueno pues justo cuando salimos para para Vesprem de León a las tres horas me llamó mi mujer que que estaba que había roto agua así que iba a dar a luz a mi hijo entonces pues se paró el autobús me bajé el autobús y me fui para León y el equipo pues marchó para Vesprem entonces bueno yo vine a hacer a mi hijo y justo vine a hacer a mi hijo y me marché yo solo para Vesprem y llegué la noche del partido pero bueno pues mis compañeros también estuvieron un subidón de emociones igual tremendo ¿no? me imagino es difícil poner la cabeza para jugar un partido siendo padre sí pero bueno ahí sí que es verdad que Gonzalo tiene razón que mis compañeros me ayudaron mucho y sobre todo el entrenador que es muy amigo de Gonzalo también que estuvo muy encima nuestro ¿no? eso sí que es verdad Antonio y vos ahora que bueno vas a tener tu tercer ciclo en Granolier digamos ¿cómo ves esta cuestión de la Liga Española? no digo de que vuelva a ser la Liga esta de superfiguras que veíamos nosotros hace unos años ¿crees que puede volver a digamos ahora sabemos que Irún está armando un proyecto digamos que vuelve Shulen ¿se puede lograr que los equipos como Granolier como además vuelvan a tener ese potencial que han tenido en otros años o lo ves medio difícil? yo lo veo muy complicado yo la verdad que es una alegría enorme que un club como Vidasoa haya hecho un proyecto como el que ha confeccionado pero pienso que es una isla en medio del desierto porque si ya era complicado ya con la crisis esta del COVID hay muchos clubes que lo van a pasar mal otros clubes que aunque no lo vayan a pasar mal se van a escudar en esa crisis para justificar un poco la inoperancia que se ha tenido en los últimos años y la verdad que lo veo complicado porque siguen habiendo situaciones muy precarias contractuales en todos los equipos en muchos de los equipos de la Liga Soval y hasta que eso no cambie va a ser muy difícil poder llegar al mismo nivel que había antes entonces yo ojalá me equivoque y la verdad que me da mucha pena pero pero yo veo muy difícil y lo veo muy lejos que la Liga Soval vaya a ser ni una sombra de lo que fue antes otra cosa es que dentro de la pista hay grandes jugadores que que bueno que juegan dos tres años la Liga Soval y como son grandes jugadores pues luego marchan fuera de la Liga Soval por desgracia o por suerte para ellos también pero eso también es porque porque hay muy buenos entrenadores porque se trabaja muy bien se sigue trabajando muy bien en el 40 por 20 pero por desgracia fuera del 40 por 20 no se trabaja tan bien entonces pienso que hay que hacer un un cambio de mentalidad y un cambio de 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 estructuras que hasta que no se haga la Liga Soval va a estar lejos de las grandes ligas y sobre todo va a estar lejos de lo que llegó a ser ¿no? Sabes que por ejemplo yo veía que hubo una situación con Álvaro Cabanas que a nosotros es un jugador que a mí me gusta mucho que decidió retirarse porque no lo podía compaginar con el trabajo y ahí la verdad que se me encende la luz de la alarma porque digo ¿en qué nivel está la Liga que un jugador digamos decide digamos con 30 años creo que a Álvaro le queda bastante ¿no? y están pasando nos enteramos de esas cosas de que esto que vos decís de lo contractual y está bastante complicado ¿no? Es que soy claro ejemplo lo de Álvaro Cabanas que que un jugador del nivel de Álvaro Cabanas con 30 años se tenga que retirar del balón mano te dice mucho de lo que le puede ofrecer el balón mano y lo que y lo que le pueden ofrecer fuera del balón mano ¿no? pues si elige lo que está fuera del balón mano a ver es porque el balón mano pues está en una situación muy precaria y una situación semiprofesional y es una realidad no pasa nada por decirlo ¿no? el ejemplo de Álvaro salta más a la vista porque bueno es un jugador que ha sido más emulador de la liga que tiene el currículum que tiene pero es que hay muchos jugadores que cada temporada hacen esto sin ir más lejos el año pasado David Resina un jugador un extremo de toda la vida de balón mano Granoyers uno de los más emuladores de la historia se tuvo que retirar del balón mano pues por lo mismo porque el balón mano no le podía ofrecer lo que le ofrecía la vida fuera del balón mano y todos estamos hablando de temas profesionales y contractuales y económicos porque no hay que ir más allá y ya no hablo solo de cantidades económicas sino de de cómo de cómo de cómo son o sea de cómo recibes el dinero ¿no? entonces es complicado y hasta que eso no se arregle pues va a ser muy difícil que la Liga Sobal vuelva a lo que era Bueno Antonio ya nos queda un minuto se va a cortar quería bueno obviamente agradecerte la verdad que ha sido súper amable muy rica la entrevista muy muy bueno y bueno espero que ahí en la Iagosta como consejero de deportes puedas lograr que algún otro niño tenga una carrera parecida de la que tuviste tú ahí por todo el mundo Bueno porque juegan mucho a balón mano ya me me conformaré ¿no? que les guste mucho el balón mano y que practiquen balón mano Bueno Antonio desde Argentina un gran abrazo Un placer de verdad enhorabuena por cómo seguís el balón mano que desde aquí tenéis bastantes seguidores ya os lo digo la vida ha sido genial y lo he pasado genial Bueno te agradezco mucho un abrazo grande Un saludo Adiós Adiós Adiós